lo que significa Plaza Belgrano de 9 de Julio Palabra de Pastores en un Consejo de Pastores ¿Cómo surgió esta iniciativa? Vamos a hablar ahora con Jorge Colman y con Ricardo Rodríguez Jorge, ¿cómo surge esta convocatoria del Consejo de Pastores en un lugar tan céntrico? ¿Cómo fue en este plazo? Bueno, la expectativa esta nuestra siempre nos unimos en amor empezó esto con una charla de café en el Palacio Hotel y fue la primera reunión ahí con los demás pastores, Alberto Peralta Macaniani y bueno, esto surgió y decidimos juntarnos todos los meses en cada una de las iglesias, de las congregaciones y así sucedió esto tan amoroso de luchar por la obra del Señor por la parte social tenemos comedores tenemos ropero, calzado todo eso cada uno actúa en su barrio aliviando el dolor de la gente tratamos de identificar dónde está la lágrima dónde está el lloro ahí tratamos de estar en lo que podemos, ayudamos en cada barrio mostrando ese amor de Dios Dios se muestra en su amor a través de la iglesia no es que va a tirar un colchón una bolsa de mercadería o un comedor de arriba ¿no es cierto? usa la iglesia que es su brazo extendido para ayudar a la gente Dios se manifiesta en la iglesia a través del Espíritu Santo que nos mueve en ese amor ¿no es cierto? y bueno, y así sucedió que en cada iglesia tenemos esas reuniones ¿no es cierto? de confraternidad charlamos cosas de la iglesia nos vamos nutriendo entre nosotros aparte de orar unos por otros cuidándonos a la espalda y así sucede que en esa reunión fuimos amalgamando propósitos ¿qué podemos hacer más por esta ciudad? ¿qué amamos? ¿qué queremos? ¿no es cierto? ¿qué podemos hacer por los niños? y así sucedió el tema de los comedores sucedió el tema del ropero bueno, sucedió el tema de hacer algo por el otro ¿no es cierto? y en esas reuniones un día sucedió que de predicar el evangelio salió puertas afuera sabemos que hay mucho pueblo de Dios fuera de las congregaciones nosotros estábamos quizás encerrados en los salones los que estamos estamos contentos estamos felices ya sentamos al Señor vamos al cielo no vamos al infierno pero hay mucho pueblo de Dios que todavía no conoce al Señor y nosotros en eso digo bueno, salir a la calle ¿no es cierto? puertas afuera de la iglesia la gente no conoce a Dios quizás muchos lo están buscando por lugares equivocados ¿no es cierto? y no lo encuentra Dios pero tiene un deseo de encontrarse con Dios y nosotros tenemos la palabra del Señor que es la Biblia ¿no es cierto? que podemos mostrarle esa palabra del Señor que el Señor y buscar su voluntad se encuentra de esta forma ¿no es cierto? obedeciendo su mandamiento ya muchos sabemos que hay 10 mandamientos y el mandamiento principal que nos dejó el Señor ama a tu prójimo como a ti mismo ¿no es cierto? y no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos nosotros tenemos límites los deberes nuestros no transgreden el derecho del otro en ese amor nosotros lo manifestamos y tratamos de transmitírselo a la gente tanto en los sermones que damos en nuestras congregaciones como también en la calle misma yo estoy en la cola del supermercado y hablo de Jesús ¿no es cierto? en otro lugar predicando que Dios lo ama que hay una forma diferente de vivir mucha gente vive en forma equivocada todos los días toma decisiones ¿no es cierto? quizás algunas acertadas y otras no acertadas ¿no es cierto? que por supuesto las no acertadas le va a traer consecuencias ¿no es cierto? y las decisiones acertadas le va a traer beneficio cada uno de acuerdo a las decisiones que toma en la vida va a tener una calidad de vida distinta ahora sigo contigo Ricardo anoche yo al rato que escucho me quedó la sensación de que ustedes estaban haciendo hincapié como que aceptemos convivir al lado del Señor todos los días en cada acto de la vida cotidiana ¿esta era parte del mensaje también? si la parte del mensaje era que las personas pudieran tener un encuentro con Dios y tomarlo como una forma de vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión es una manera diferente de vivir aceptamos los principios del Señor caminamos los principios del Señor y empezamos a volcar hacia afuera todo lo bueno que es Dios porque de repente el mundo natural el mundo secular como podíamos decir que no está integrado a una congregación hay muchísima gente que cree en Dios y ama a Dios y busca a Dios a su manera pero hay una sola manera de ir a Jesús es a través de nuestro Señor Jesucristo y en ese ir a Jesús a través de de Jesucristo nosotros encontramos principios para vivir la vida en esos principios se basa en el amor la comprensión el entendimiento los unos con los otros el sostenernos el ir digamos así relacionándonos de tal manera que podamos ir descubriendo la manera que Dios tiene para bendecirnos a cada uno Dios ama a la persona Dios ama Dios lo ama a usted un ejemplo Dios lo quiere bendecir a usted usted abre su corazón al Señor usted acepta al Señor y en ese abrirse y en ese aceptar viene una gracia especial de Dios sobre su vida y le va a empezar a mostrar cosas importantes que Dios quiere hacer con usted como ser nosotros venimos de una vida natural él es un hombre que se ha preparado para la vida es ingeniero ha tenido una proyección intelectual otro no tanto pero así como lo llamó a él me llamó a mí y lo llama a usted con todo su su desenvolvimiento digamos en la tecnología de la radio del transmitir en la orden social entonces Dios conforme a cada uno de nosotros tiene un propósito para bendecirnos y de ser bendición al prójimo nosotros queremos ser de bendición por eso decimos 9 de julio oramos por vos porque queremos que toda la ciudad sea bendita queremos que las ciudades sean benditos porque Dios nos trajo a nosotros con un propósito nosotros nos proyectamos con un propósito de vida ¿no es cierto? bueno Dios tiene sobre ese propósito de vida la mejor manera para que ese propósito sea causado en Dios y seamos de bendición al prójimo y facilitar el camino exactamente y en esta sociedad tan particular donde hay mucha grieta en este momento como flor de piel por distintas razones políticas hasta religiosas y familiares familiares ¿cómo juega el mensaje del consejo de pastores para ir cerrando esa grieta? ¿entendida la consideración? no sé quién me la quiere contestar bueno no, hablaba de sí si, es entendida la grieta siempre hubo grieta siempre hubo diferencias diferencias sociales diferencias intelectuales diferencias teológicas en creencias en manera de buscar siempre hubo grieta pero en este tiempo parece que la grieta se ha hecho mucho más visible correcto o más profunda no sé cuál más profunda más visible una multiplicación quizás hizo más visible porque profunda siempre fue la grieta quizás hizo más visible por el conocimiento y por la tecnología que hay en este momento que se ve todo claro tal cual no es cierto todo se manifiesta todo más expuesto está todo mucho más expuesto entonces se ve ahora la grieta solamente se puede ir cerrando en la base del amor por eso nuestro mensaje va envuelto en el amor de nuestro Señor Jesucristo en el amor el hombre empieza a ceder parte y no es un ser tan mezquino no es tan egocéntrico no es tan personal es un ser más abierto a ayudar a comprender y auxiliar al prójimo si nosotros envolvemos la grieta en la base del amor de nuestro Señor Jesucristo se van a ir sanando las heridas se van a ir accionando las diferencias se van a ir corrigiendo las dificultades intelectuales que hay a veces para entenderse entre una persona muy intelectual y alguien que tiene una primaria digamos así entonces vamos a ir cerrando la grieta porque el amor que me va a llevar a comprender al prójimo me va a llevar a entenderlo me va a llevar a contenerlo y me va a llevar a querer participar en su necesidad sea física económica material espiritual emocional sentimental intelectual el amor es lo que lleva a cubrir la grieta sin el amor de Dios la grieta siempre se va a hacer más amplia más dolorosa más agresiva bueno ustedes anoche estaban trajando este mensaje por eso yo lo traigo a la mesa en lo cual si en hincapié precisamente que Dios todo lo facilita exactamente yo te lo identifico así por ejemplo está el hospital acá en el julio en el hospital va a haber enfermos de un resfrío otros de cáncer otros con parálisis otro de distinta el hospital es recibe a todos los enfermos físicos para darle una sanidad ¿no es cierto? correcto hoy por hoy nosotros Dios dispone para esta tierra para esta humanidad ese hospital que es el hospital del alma ¿no es cierto? las enfermedades del alma el odio el rincor bueno los vicios el transgredir de los derechos de los demás la iglesia las distintas iglesias las congregaciones la iglesia es una acá en Nueve Julio con distintas congregaciones con distintos factores va es el hospital de los pecadores ¿no es cierto? de los que tienen problemas ¿no es cierto? todos somos pecadores el único que no pecó fue Jesucristo después de ahí para abajo estábamos todos en el mundo pecador lo que pasa es que nosotros somos pecadores arrepentidos ¿no es cierto? y la iglesia acepta a todos para que vayan a la iglesia y en ese hospital y en el amor de Dios los sermones que se dan en la iglesia las enseñanzas se va sanando esas heridas y esa grieta se achica se achica por eso el hecho de que la gente no vaya a la iglesia la grieta se agranda si va más gente a la iglesia la grieta se achica porque van más familias de la restituida pero muy interesante tu metáfora porque es altamente simbólica para entenderlo claro exactamente nosotros por ejemplo con los chicos estamos trabajando tenemos escuelas cristianas con libros de pedagogía cristiana por supuesto enseñando los valores la ética la moral el amor a Dios al trabajo a la familia a la maestra como segunda madre la maestra antes yo iba a la escuela venía una notita me mandaba mi mamá me fajaba hoy pasa al revés realmente esto los niños por ejemplo es como una plantita vos le ponés un tutor el futuro son los niños van a ser los futuros jóvenes próximos las futuras familias posteriores que van a tener hijos hoy la juventud lo digo todo porque hay muchos jóvenes buenos por supuesto pero hay muchos jóvenes que están no tienen límites en la forma de actuar o contención o contención claro exactamente los deberes de ellos trajeron el derecho del otro chico de otros y así está la humanidad se va desbandando por eso si la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados hoy por hoy y tenemos que hacer algo por el otro yo podría los fines de semana estar seguir con mis actividades pero yo veo el otro veo ese amor ama a tu prójimo como a ti mismo y yo puedo digo si tengo las herramientas tengo la biblia fuimos con mi esposa a un seminario pastoral hicimos el seminario y todo eso que yo conozco todo ese conocimiento y que yo puedo mejorarle la calidad de vida a la otra persona lo tengo que hacer yo los niños como una plantita que te decía le ponen un tutor y sale derechita nosotros estamos con los niños tratando de que esta semilla que estamos sembrando acá 7 y 8 años vamos a cosechar varones diferentes cosas que no lo hubieran hecho unas esquinas de los barrios que los grandes habianos los chicos los vicios viste todas las adicciones y todo el tema este podemos marcar jóvenes diferentes salen con fuerza a los fines de frenar entonces nosotros le damos esos principios esa herramienta y ellos se van a saber contener en cuanto a hacer cosas que no corresponden por ejemplo y eso le va a ser herramientas para enseñarles lo mismo a sus hijos o sea estamos marcando un antes y un después la iglesia se está moviendo en favor de la humanidad para mejorar la calidad de vida tenemos la facultad para enseñarles a vivir mejor la vida por lo que te decía al principio que la gente toma decisiones equivocadas y acertadas nosotros le estamos marcando esos límites mira esto no te va a bendecir porque Dios no puso los mandamientos en la Biblia por capricho de él no es es un Dios él lo sabe todo y sabe que esas cosas que si nosotros lo hacemos nos va a perjudicar nuestra vida porque nos ama porque nos quiere y él quiere tener que nosotros tengamos una buena calidad de vida y si nos muestra el amor de Dios Ricardo nosotros como seres humanos después de 21 años de Jesús vigente y que nos viene marcando constantemente y mucho más pero tomo la referencia de Jesús que nos dice amados los unos a los otros y recién después de 21 años apenas lo estamos tolerando claro exactamente el problema es no es problema de Dios ni de Jesús el problema es que el hombre no tiene en cuenta a Dios el hombre decidió caminar su camino hacer su vida proyectarse sin tener en cuenta a Dios y el propósito de que vino Jesús a la tierra es revelar la gracia y la misericordia para que el hombre aprendiese y tuviese oportunidad de tener un encuentro con Dios Jesús dijo yo he venido a salvar lo que se había perdido la humanidad está perdida sin Dios no tiene salida nosotros tenemos un mensaje de salvación y un mensaje de cambio y de transformación en los principios del Señor porque el único que puede cambiar al ser humano es Dios el único que puede cambiar y transformar mi ser interno es Dios no hay otro no hay psicología no hay psiquiatría no 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 pero tenemos que ayudar un poco en el mundo espiritual en el mundo espiritual estoy poniendo por sobre todas las cosas Dios si lo otro ayuda en el mundo espiritual en el mundo espiritual la medicina es de Dios en el mundo espiritual el único supremo es Dios y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo nosotros mandamos el mensaje por eso usted va a ir a una iglesia evangélica va a encontrar una persona que era terriblemente alcohólica cambiada y transformada por el poder de Dios de repente va a encontrar un ladrón un ladrón que no robó más por el poder de Dios va a encontrar una persona que vivía esclava de las adiciones libre por el poder de Dios va a encontrar un canceroso que se estaba muriendo en la cama sano por el poder de Dios la iglesia tiene la obligación de manifestar el poder de Dios por sobre todas las cosas nosotros somos parte de la iglesia que tiene que revelar el amor la gracia de Jesús a la persona que abre su corazón a la persona necesitada clarísimo Dios es por sobre todo para ir cerrando estas convocatorias ahora estamos unos días próximos agradecemos al señor intendente y tanto también a Mariano Barroso como a Walter Batistela que fue el pionero que nos empezó a prestar la plaza para estos eventos agradecemos a las instituciones ¿no es cierto? por la cual también siempre oramos por las instituciones en nuestras congregaciones y en la plaza la pregunta es en este periodo previo a la navidad estos mensajes que ustedes hicieron en la esterilización anoche lo van a ir haciendo también como preparación para la navidad además de los templos en otras plazas en otros lugares públicos bueno, por ejemplo otro pastor va a hacer un evento en otro lugar en otra plaza sí, en el plazón que lo hace eso para despedir el año personalmente como congregación a nivel digamos del consejo de pastores que es Walter Macañón queremos dejar queremos dejar asentado que el consejo de pastores tiene más de 30 años 30 y sí 30 y pico tiene más de 30 años nosotros estamos juntos éramos muchachos cuando empezamos adolescente claro y gracias a Dios venimos llevando adelante todo esto que es tan importante la unidad y mostrar a 9 de julio que hay un Dios que le ama claro que quiere bendecir la ciudad nuestro propósito como pastores como siervos de Dios es bendecir la ciudad es bendecir la gente de la ciudad bendecir los barrios bendecir toda toda la digamos toda la sociedad integrada en esta bendita ciudad porque para nosotros es bendita la ciudad de 9 de julio la proclamamos bendita la amamos oramos por ella oramos por las autoridades oramos por por los intelectuales oramos por todo lo que se mueve la ciudad por toda la comunidad por ejemplo él decía nosotros estamos para bendecirlo no para maldecirlo hoy la gente mucha maldice bendecir ¿sabes lo que quiere decir Tineti? es decir a Dios que se cumpla el propósito de la vida en esa persona cada uno que nace sea cualquier bebé que nace aunque no sea en un matrimonio legal un bebé que nace por una violación que nace de la que forma que nace esa vida es de Dios ¿no es cierto? por eso estamos en contra del aborto porque se detrunca un propósito de una muerte de un niño no nacido ¿no es cierto? que todavía no salió al mundo ese propósito que Dios tiene de esa persona va a desarrollar dones y talentos para la humanidad todos nos necesitamos ¿no es cierto? Dios nos hace todos ingenieros todos doctores yo necesito del doctor del tinete necesitamos de la radio necesitamos del diario del zapatero hasta del cluaquero no necesitamos del cluaquero bueno entonces para que la sociedad funcione normalmente porque Dios nos hizo para vivir en comunidad porque todos nos necesitamos yo necesito de vos todos nos necesitamos y ese es el propósito de Dios que tiene por la vida bueno, a veces no lo entendemos y de los egoísmos que marcaba el recado claro exactamente bueno, yo para cerrarles quiero dejar un segundo cada uno que nos dejen una bendición a los oyentes a los televidentes por supuesto bueno, vamos a hacer una oración juntos en el momento previo estamos ya en el mes que empieza la navidad la navidad bueno este bueno hacer una oración hoy por la ciudad vamos a decir a los oyentes primeramente le damos la gracia a usted por habernos invitado tinete por habernos invitado por habernos dado este espacio realmente nosotros queremos que se transmita todo esto y como es le vamos a dejar la mejor de las bendiciones exactamente porque realmente dar un lugar un espacio para nosotros es muy importante para nosotros y creemos de parte de Dios que el Señor lo quiere bendecir grandemente a usted entonces nos alegra la invitación y ya lo bendecimos también bendecimos a los oyentes que han dedicado estos minutos para escucharnos nosotros le queremos decir que están las puertas abiertas de todas nuestras congregaciones de nuestras congregaciones que estamos para atenderlos cualquier necesidad cualquier problema o contratiempo o necesitan una oración están luchando con algún problema bueno que se acerquen o llamen por teléfono y traten de integrarse nosotros estamos para ayudar a la comunidad y ahora vamos a hacer una oración Padre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te rogamos Dios que tú bendiga cada persona cada joven cada anciano cada niño cada persona mayor cada hogar cada casa cada familia donde ha llegado tiene llegada Señor esta radio que tu mano de amor de misericordia sea Señor sobre la familia sea sobre los hogares sea sobre los matrimonios en especial manera Señor ponemos la comunidad más frágil y más débil más necesitada delante de tu presencia en este mes Señor donde se acontecen tantas cosas las emociones se conmueven y brotan las necesidades aparecen las angustias las tristezas aparecen Señor aquellos que no están a la memoria y vienen a las emociones y a los sentimientos desde aquí desde este lugar Señor rogamos que tú bendiga que tú traigas paz en cada corazón en cada alma en cada familia en cada hogar y en cada casa Señor lo que se comparta sea poco sea mucho Señor sea en paz en armonía donde tu presencia venga Dios en el nombre de Jesús rogamos que en cada hogar del 9 de julio sea tu gracia sea tu presencia sea tu amor envolviéndolos conteniéndolos auxiliándolos y socorriéndoles a cada uno Padre en el nombre de Jesús tu eterno amor y tu gracia se vuelque pero una vez más traigo a memoria los más frágiles los más débiles donde haya una necesidad Señor suplela oh consuela fortalece anima y alienta desde este lugar los rodeamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y te damos muchas gracias Padre porque tenemos esta oportunidad de llegar a los hogares con una palabra de aliento y de bendición sabiendo que tú vas a obrar en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Señor Amén Cuando él le pedía de bendecir a la familia algún consejo si alguien quiere arrimarse a las iglesias tenemos la Biblia que es el mayor consejo que tenemos de Dios que es el correcto por supuesto y todo problema o dificultad que se le puede presentar al ser humano en esta tierra la respuesta está ahí Amén y yo quiero bendecir en esta fiesta que se aproximan y si vos me lo permitiste y muchas gracias por anoche pedirme que viniera a la radio yo lo expreso en un verso cortito que está extraído de la Biblia que hace la familia que es lo más importante es la institución que Dios creó porque es el cimiento y la base de la sociedad ¿no es cierto? si la familia se destruye se va destruyendo la sociedad hoy la familia tan dividida con tanta grieta como hablabas vos Tinetti en este verso cortito yo pido es una oración que se expresa en respeto a Dios que comienza ahí como yo decía anoche en la punta de la madeja del ovillo agarrando de ahí busca el reino de Dios y su justicia y todo se dará por añadidura en tu vida la familia el trabajo la provisión el vestido la ropa el techo todo se da Dios no dio a Cristo conforme nos dio a Cristo te da todo lo demás solo hay que buscar a Cristo hoy la gente está tan agrietada como vos dijiste expresaste en ese término tan correcto que hoy la sociedad está tan agrietada que la gente buscaba lugares desconocidos a Dios y yo creo que se viene el tiempo de que la gente va a tener que levantar los ojos al cielo y decir en Dios está la respuesta y no hay ninguna otra cosa por eso este verso habla de eso comienza todo con el respeto a Dios y dice así viene hace el que respeta a Dios y anda por su senda carnearás de tus haciendas que fruto de tu labor serás dichoso en tu amor tira bien en lo que emprenda tu mujer como un parral traerá alegría a tu alero y verás a tus herederos brotar a tu alrededor con ese mismo vigor de un sorgal en pleno enero Dios bendice con sus bienes al que guarda su temor que te bendiga el Señor todos los días de tu vida desde arriba donde anida la creencia de su amor que te alegres al mirar tus nietos a hacerse mozo tus hijos a hacerse abuelo reinando paz en tu suelo cuando entrecen tu reposo muchísimas gracias a Jorge Gol y a Ricardo Gutiérrez Ricardo Rodríguez perdón a Ricardo Rodríguez con esta bendición que nos están haciendo yo bendigo la radio y bendigo toda la ciudad y que pasen felices fiestas todos los hogares que nos falte un pan dulce una sidra un plato de comida que la familia esté unida y si hay rencor hay división que se perdone no hay mejor remedio que el perdón el perdón sana y hace feliz a las personas que se perdonen muchísimas gracias muchísimas gracias sí gracias a todos los hogares gracias a todos los hogares que se perdone un plato de comida que se perdone un plato de comida